Fui para ti Unas de sol Cálida frisa en tu piel Fresca cascada Y yo te di Los colores de un bosque en abril Y mis frutas de un mosto sutil Una estrella de mar Y mi aroma de tierra mojada Y a ti te dio por volverme cenizas Por arrancar de raíz tanta vida Por contaminarme del cielo hasta el suelo Corrompiendo el aire hasta hacerlo veneno Y ahora te sorprendes Con el cuero de mi voz El lluvio de mis ojos Y mi amor en extinción Y ahora te sorprendes Porque todo se acabó Te sacudió un telemoto Ahora que te digo adiós Fuiste tú No fui yo Pues yo te di Una aurora para compartir Una estrella para pedir Un deseo para ti Un deseo para ti El diluvio de mi voz El diluvio de mis ojos Y mi amor en extinción Y ahora te sorprendes Porque todo se acabó Porque todo se acabó Te sacudió un telemoto Ahora que te digo adiós Fuiste tú Fuiste tú No fui yo Fuiste tú No fui yo Fuiste tú No fui yo No fui yo No fui yo Fuiste tú Fuiste tú Me